El activista ambiental Tulio Arroyo aseguró que este domingo estará realizando una segunda marcha en protesta de la densificación del ombligo verde. Críticó severamente el hecho de que el Comité de Planeación y Desarrollo Municipal, conocido como Copla de Mún, haya autorizado ya 190 millones de pesos tomados del empréstito que solicitará el municipio para construir la Plaza Bicentenario, porque hay obras más importantes y que a nadie le importe el Palacio Municipal u otro proyecto en el ombligo. Con un millón de pesos se pueden habilitar senderos, se pueden habilitar mesas para que la gente lo goce y sobre todo restaurar la vegetación. Tenemos todo un inventario de la vegetación que había, entonces sería negarle a Cancún tener un espacio. El ciudadano se congratuló que la cesión de Cabildo Extraordinaria se suspendiera, porque significa que hay regidores que están conscientes y el proyecto lo calificó de ser amoral. Hay regidores que naturalmente se van a oponer a este proyecto, es a todas luces absurdo y es, como he dicho, inmoral. Aseguró que este domingo iniciará una marcha y después realizará con todos sus seguidores una red humana simbolizando la protección al ombligo verde. Actualmente el lugar únicamente está densificado por la catedral y su estacionamiento. Con imágenes de Janet Espinosa, informó para Notivision, Wendy Sánchez.